Bueno, hablamos ahora de la retinopatía diabética, esto que tiene que ver con la visión obviamente, pero que está íntimamente relacionado con una enfermedad de base que es diagnosticada y que muchas veces no se la controla lo suficiente y después se sufren las consecuencias dramáticas por no haber controlado y consultado al oftalmólogo correspondientemente, porque no se sabe, porque bueno, ya tengo suficiente con que soy diabético, me voy a tener que fumar otra situación agregada y sí, lamentablemente una cosa va de la mano de la otra, está el doctor Marcelo Saz con nosotros y nos va a explicar todo al respecto. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días. Buen día. El tema es así, la diabetes es una enfermedad sistémica que involucra varios órganos en la cual el ojo es un órgano de foco, un órgano de ataque, generando lo que se llama la retinopatía diabética. Repetí esto, la diabetes es una enfermedad sistémica. De todo el cuerpo que involucra un paciente con su médico diabetólogo, con su médico clínico, con su médico nefrólogo en caso de comprometer los riñones y con su oftalmólogo. Es una enfermedad que requiere un equipo interdisciplinario terapéutico para evitar daño básicamente prevenible en el ojo, en el riñón, en el corazón o en los nervios periféricos. Perfecto, entonces, este control debe comenzar a partir de el diagnóstico de diabetes. Todo paciente que conozca que es diabético desde el día de hoy, miércoles, un miércoles de octubre, requiere que haga un análisis de sangre, que le da aumento del azúcar, de la glucemia, aumento de la hemoglobina glicosilada, requiere con su diabetólogo buscar un oftalmólogo. ¿Y qué es lo que le pasa al ojo, digamos? ¿Cuál es el deterioro que sufre el ojo en función de tener una enfermedad no controlada o tener una enfermedad controlada, pero no tener un seguimiento adecuado en cuanto a su visión? El ojo tiene, como se ve en la placa, la retina. La retina es un tejido transparente, que tapiza el ojo por dentro, en la cual el aumento crónico del azúcar en sangre genera alteración de la microcirculación, pérdida celular y lo que llamamos el edema de la retina. Hay edema, y además hay edema, que es acumulación de fluido, como se ve en la placa, hay isquemia. Al ojo le falta oxígeno porque las venas, por el aumento del azúcar, se cierran. Esta falta de oxígeno y este edema da una evolución de una enfermedad que se llama retinopatía diabética, que puede comprometer severamente la visión y constituye la primera o segunda causa en el mundo de ceguera evitable. O sea, que es una ceguera que podría haberse evitado, pero que no fue controlada y por ende termina en esta consecuencia tan grave. Sí, absolutamente así. Los daños de la retina, como se ven acá en la placa, en diferentes estadios, todo lo amarillo es humedad, hay edema, y lo rojo es hemorragia, porque hay isquemia. Esto genera un deterioro funcional en cantidad y en calidad de la agudeza visual del paciente diabético, que se sabe diabético o que desconoce que es diabético, indoloro, con un ojo blanco y que en general uno no sabe bien lo que ocurre. Con lo cual, acá hay otro punto fundamental. Yo no tengo síntomas, no tengo noción de que mi visión se está deteriorando hasta tanto llega a un estadio más complejo. Absolutamente así. En retinopatía diabética hay un dogma. Estar viendo bien hoy, día miércoles, no significa que yo mañana tenga una hemorragia intraocular, porque los daños retinales pueden ser sorpresivos, debutar con un sangrado intraocular, o debutar con un deterioro progresivo de la calidad y cantidad visual. Dependiendo si es un paciente A o un paciente B, agarrado a tiempo, hay hoy terapéutica, farmacológica, de fotocoagulación y quirúrgica, que uno quiere evitar utilizar, pero cuando la enfermedad ya está muy avanzada, si no hacemos los deberes, los médicos, para tratar de forma adecuada la enfermedad, el paciente queda sin visión total. A ver, Marcelo, ¿qué es lo que se controla? ¿Qué es lo que voy yo a buscar cuando consulto al oftalmólogo si tengo un diagnóstico de diabetes? Inicialmente, mirando la retina, el oftalmólogo establece si hay retinopatía diabética o no hay retinopatía diabética de inicio. Hay un tema fundamental. A mayor cantidad de duración de la enfermedad clínica o sistémica, mayor es el riesgo de tener retinopatía diabética. Un paciente que tenga 10 o 15 o 20 años de diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, tiene un 60% de riesgo de tener enfermedad ocular. Básicamente es retinal. El oftalmólogo lo que mira, evaluando con el médico diabetólogo, con el médico clínico, la historia clínica del paciente, hace una toma de agudeza visual, como hacemos siempre, toma la presión intraocular y luego dilata la pupila para ver la retina. Y ahí mirando la retina podemos encontrar imágenes, este puntillado acá, blanco, que son exudados. Hay tomografías computadas de la retina, que llamamos OCT, para evaluar el espesor. O sea, si hay edema hay más espesor y si hay menos edema hay menos espesor, para poder evaluar y cuantificar el daño del edema retinal, que puede generar un deterioro progresivo de la visión. Bueno, para aquel que está harto de los médicos y no quiere y escuchan la tele ahora y dice, ¿sabés qué? Yo ya voy a uno y ya me dan y me corrigen y me adecúan a esta situación. ¿Cada cuánto debería de ir al oftalmólogo? ¿Y por qué esto es tan radical? Porque me parece que es importante insistir sobre que esto es evitable. Absolutamente sí. Si justamente se trabaja en este sentido en cuanto a la prevención. La prevención es el mejor tratamiento en el ojo del diabético. El tema es así que uno lo ve en la práctica clínica. El paciente diabético soporta ir a diálisis cuando está muy avanzado con su insuficiencia renal, soporta la porineuropatía y el pie diabético que le cortaron un dedo, pero no soporta perder la visión para no poder leer. Uno en la práctica médica ve que el paciente a veces toma una verdadera conciencia de la enfermedad histórica que tiene cuando pierde la visión de un ojo o hay que operar un ojo uno o dos veces o inyectar remedios para evitar la progresión. A ver, otro punto acá. Yo me cuido, soy diabético, hago los deberes. ¿Igual puedo tener retinopatía del diabético en caso de no controlarme adecuadamente? ¿O solamente esto es una consecuencia de aquel diabético que no se trata correspondientemente? El 60% de los diabéticos que tienen más de 15 a 20 años de evolución clínica de la enfermedad, algún daño retinal ya tienen. Ok. Si por favor que yo sea el mejor diabético, el mejor alumno de la población diabética argentina o mundial, si yo tengo muchos años de hiperglucemia con insulina o con pastillas, mi retina no tiene una retina totalmente sana y ya hay un daño con un progresivo daño visual funcional. Ok, está bien. Ahora, ¿cómo lo evito? ¿Cómo evito este daño para que sea progresivo y no se transforme después en una ceguera? Primero y principal, una correcta consulta, un especialista en la retina, en la cual va a determinar qué grado de retinopatía tiene. Hay metodología diagnóstica, tomografías de retina, retinoflorecidino, estudios, diagnósticos que el oftalmólogo hace y dice, ¿en qué estadio de la enfermedad está? Está en el estadio inicial, en el medio o en el final, que llamamos la proliferación. ¿Por qué? Cuando falta oxígeno y hay mucho edema, la retina genera neovascularización, que son venas enfermas que tratan de suplir la falta de oxígeno. Eso es la causa de la hemorragia, el sangrado intracular y lo que indica la cirugía, que es el estadio final del tratamiento. ¿Y cómo lo tratamos? Hoy por hoy tratamos, primero pensamos como dijimos, un control y prolijo control clínico. Dos, hay hoy áreas de fotocoagulación, el rayo láser previene las áreas de edema. Es como si se cauterizara. Se cauterizara con un rayo láser ambulatorio en un consultorio. Y hoy estamos en la era de los remedios intraculares. Hay farmacología intracular, remedios que se inyectan, como cualquier medicamento que se inyecta en el brazo o el odontólogo en la encía, intraculares que han revolucionado el tratamiento farmacológico, inhibiendo el edema, inhibiendo la isquemia, inhibiendo la evolución natural de la enfermedad. ¿Cada cuánto? Dependiendo del tipo de paciente. Pero cuanto más seriado, más mensual y más prolijo el paciente acceda a la aplicación del remedio, que se lo dé su cobertura médica, cumpla con ir a inyectarse, por más que no le duela o se ponga tres inyecciones, estoy mucho mejor, no voy más, de ninguna manera. Es un tratamiento crónico, con un paciente oncológico, un paciente hipertenso, toma pastillas antihipertensivas de por vida, el que tiene colesterol toma de por vida pastillas. Si uno tiene retinopatía diabética y el oftalmólogo indicó, la aplicación de remedios debe perpetuarse y respetar su tratamiento. ¿Escucharon bien? Quedó clarísimo. Gracias, doctor Sass. Muchas gracias a ustedes. Última pausa, ya estamos de vuelta.